... Arrancamos este segmento con lo que sucedió en Toay, en la provincia de La Pampa, aquí cerquita... ...con el turismo carreter, esta categoría del autoveminismo deportivo nacional... ...el triunfo fue para Cristian Ledesma en la tercera fecha de la Copa de Oro... ...el piloto de Chevrolet que tuvo prácticamente un fin de semana perfecto... ...muchos fanáticos tranquilaquenses estuvieron en Toay, padecieron el frío y la lluvia también... ...Sergio Aló con Chevrolet que estaba teniendo un muy buen fin de semana, abandonó y terminó en el último lugar... ...como consecuencia de un roce con Juan Manuel Silva, el Pato Silva lo tocó de atrás... ...pidió disculpas públicamente, incluso fue apercibido... ...el toque fue en la sexta vuelta, cuando Aló venía quinto, hasta ahí... ...decía un muy buen fin de semana porque en la serie había sido segundo... ...incluso en algún momento la estuvo liderando y había clasificado sexto... ...y en el caso del piloto de Teresa Garroa, de Juan Martín Truco con Dodge... ...finalizó cuarto en pista pero fue recargado por un toque con Castellanos... ...y quedó en el décimo lugar, de esta manera una muy buena performance de los Chevrolet... ...porque en el segundo lugar terminó Matías Rossi que con estos puntos que sumó en Toay... ...le sacó 44 puntos y medio de ventaja a Ledesma. La próxima carrera será en Trelew el 23 de noviembre y la última será el 7 de diciembre... ...en el Autódromo de Buenas Aires. Y ahora pasamos a otra información deportiva del fin de semana, en este caso el básquetbol... ...con el triunfo de Ferrocarril Oeste a la noche en el Gigante de la Avenida. Ferrocarril Oeste terminó invicto en su estadio, le ganó a Deportivo Argentino el Pueblo Juego 88 a 72... ...el viernes Atlético Villegas había vencido 97 a 86 a San Martín... ...queda pendiente para el miércoles universitario ante Argentino. De esta manera las posiciones en el torneo clausura de la Asociación de Básquetbol Trenquelauquensen... ...están de esta manera. Atlético Villegas 15 unidades, Ferro 14 hasta aquí clasificados a los play-off. San Martín 13 unidades, universitario 8 con un partido menos, Argentino 7 unidades con un partido menos también... ...de esta fecha de la octava, quedan pendientes de fechas anteriores que ya se van a resolver cuando se van a disputar... ...y cierra la tabla de posiciones de clausura de la ABTLE Deportivo Argentino con 6 unidades. Argentino se coronó campeón en rugby en el M16 del torneo clausura que organiza la Unión de Rugby de la Provincia de Buenos Aires. Los chicos del M16 se adjudicaron el clausura juvenil tras vencer en la final a Azul Rugby Club por 15 a 3. El equipo trenquelauquense arrancó 3 a 0 abajo, sin embargo lo dio vuelta y ya al finalizar el primer tiempo ganaba 7 a 3. En tanto que en la primera división, el sábado, por la Copa de Oro del Torneo de Desarrollo, también organizado por la Europa... ...cayó 29 a 3 ante Huracán Rugby Club de la ciudad de Carlos Cazares en la instancia de semifinales. Y el M18 jugará la final del clausura juvenil el fin de semana que viene con el ganador del partido entre Racing del Chivicoy y los Miuras de Junio. Cerramos de esta manera la columna de puertes y nosotros retomamos este espacio el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!